Hola, aficionados del Cruz Azul. Hoy tenemos una noticia vibrante que está capturando la atención de todos los seguidores de la máquina. Samuel Espinoza, el joven delantero que está arrasando en el Cruz Azul Sub-23, está gritando a los cuatro vientos que quiere dar el salto al primer equipo. Y es que, con apenas 21 años, ha demostrado ser un goleador nato que no deja de impresionar. Recientemente, Espinoza brilló en el Clásico Joven contra el Club América. Marcó un gol decisivo y reafirmó su posición como el máximo goleador del Sub-23. Este gol no solo destacó su habilidad, sino que también mostró su potencial para hacer una gran diferencia en el primer equipo. ¿Qué opinan ustedes de su actuación en el Clásico? Samuel Espinoza llegó al Cruz Azul este verano proveniente del Cruz Azul Lagunas, equipo que juega en la tercera división. Aunque su llegada no generó mucho ruido, sus actuaciones en el Sub-23 han sido nada menos que espectaculares. Con nueve goles en seis partidos, Espinoza ha demostrado que tiene el talento para brillar. Con la salida de Uriel Antuña y la lesión de Gabriel Fernández, Martín Ancelmi enfrenta un desafío importante en el ataque. Las opciones se han reducido, y la actuación de Espinoza está haciendo que muchos se pregunten si es el momento adecuado para que el joven delantero se una al primer equipo. ¿Creen que es el momento de darle una oportunidad? En el primer equipo, Giorgos Giacoumakis y Ángel Sepúlveda son las opciones más experimentadas, mientras que Luis Gutiérrez está siendo considerado como una apuesta. Sin embargo, Espinoza ha mostrado un gran potencial en el Sub-23, y su desempeño en el Clásico Joven solo ha aumentado las expectativas sobre él. Espinoza no solo ha sido una revelación en el Sub-23, sino que también se ha convertido en un importante activo para el equipo. Con su habilidad para marcar goles y su gran desempeño en los partidos, está demostrando que tiene lo necesario para dar el siguiente paso en su carrera. ¿Cómo ven ustedes su futuro en el Cruz Azul? El joven delantero tiene una gran oportunidad de demostrar su valía y consolidarse como una pieza clave en el ataque del primer equipo. Con la situación actual y las opciones limitadas, Espinoza podría ser la respuesta que Ancelmi está buscando para reforzar la ofensiva. ¿Qué opinan sobre esta posibilidad? Queridos fanáticos, estamos ansiosos por ver cómo se desarrolla la carrera de Samuel Espinoza en el Cruz Azul. Su desempeño en el Sub-23 ha sido impresionante, y su actuación en el Clásico Joven es una clara señal de su talento. Estamos seguros de que tiene un gran futuro por delante. Dejen sus comentarios abajo y cuéntenos cómo creen que Samuel Espinoza puede contribuir al éxito del Cruz Azul. ¿Debería ser convocado al primer equipo? ¿Nos encantaría saber su opinión? No olviden compartir este video y seguirnos para más actualizaciones sobre su equipo favorito. Vamos Cruz Azul. Estamos emocionados por el futuro y por ver qué más nos tiene preparado Samuel Espinoza. ¡Gracias! ¡Gracias!